A ver, en el caso de Alfonso Dulanto, sí está dentro de Gustavo, Alfonso el papá. Yo dirigí al papá. Gustavo, en el caso de Gustavo, sí está en la lista. Ahora, depende sólo de Ricardo, depende sólo del cuerpo técnico si lo llaman o no. Felizmente nosotros, como dije hace poco a un compañero tuyo, creo que estas últimas fechas hemos encontrado un poco la mano de lo que nos venía faltando ahí atrás. Entonces, tampoco es que se puede llamar un número excesivo de jugadores sobre un mismo puesto porque también eso es contraproducente. Pero la respuesta sí está en la pizarrita esa, que hace tiempo, dicho sea de paso, no voy mucho a la oficina, pero sí estaba. Es lo único que te puedo decir. Gracias.